¿Qué tal nuevamente amigos? Soy Tefeco, yo Tefeuno y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar en esta ocasión imágenes de una figura de Transformers Studio Series 86 que está modificada en esta ocasión la figura es en cuestiones jazz de esta misma línea y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver esta figura, podemos ver que tiene varias pegatinas de los patrocinadores que tenía este automóvil de carreras que era su modo alterno en Generación 1, recordemos que en Generación 1 era un coche de carrera Le Mans Porsche 935 y bueno, podemos ver que tiene el logotipo de Martini, de Chell, de Weillstein, de Boch también tiene el número 4 que tenía originalmente en la serie bueno, los logotipos, bueno, tiene diferentes logotipos en todas partes bueno, pasamos a la siguiente imagen y aquí podemos ver el modo vehículo original de esta figura bueno, y acá podemos ver el modo robot también con todas las pegatinas ya antes mencionadas y acá el modo robot normal y bueno, esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ... ... ...